The Last of Us, uno de los juegos que más personas consideran una obra maestra. El cariño a esta experiencia salida de la PlayStation 3 no es poca, y es curioso ver los últimos dos años a su desarrolladora Naughty Dog convertida en un centro de controversias, y el nombre The Last of Us pasó de imponer respeto a dividir a los fans. Desde luego, gran parte de esta discusión se originó en la secuela, pues las filtraciones y declaraciones de Crunch por parte del equipo de desarrollo convirtió a la parte 2 en algo que, entregar a lo que entregara, no iba a satisfacer a nadie. Además, el juego original era tan amado y comentado por años en redes sociales que se formó alrededor de él un escudo donde se declaraba casi perfecto, Sin embargo, las controversias no dejan de perseguir a esta desarrolladora de Sony, pues ahora nos encontramos con The Last of Us Parte 1, un remake que busca ofrecer la visión definitiva del juego que tanto impactó en 2013. Claro, las opiniones divididas no se hicieron esperar, en especial por un debate surgido del precio de casi 70 dólares, más dependiendo de los países donde aplican impuestos. El estándar actual de Sony para grandes producciones es de este costo, así que, ¿vale la pena? Y claro, otros debates que abarcan temas como si esto realmente es un remake. Ya hablaremos de eso. The Last of Us nos relata la historia de Joel, un hombre que tras el brote de una pandemia pierde a su hija y 20 años en el futuro. Este tiene un encargo como contrabandista donde debe llevar a un adolescente, Ellie, con las personas que podrían erradicar el hongo que está afectando al mundo. Y por azares de la vida, la chica es inmune a la enfermedad. Podría ser la posibilidad de una cura para todos. La premisa es sencilla y de hecho poco original. En resumidas cuentas, es una invasión zombie con la única salvación de la humanidad, que en este caso es una niña. Sin embargo, la gracia del juego no son las ideas que tiene, sino cómo las explota. El mundo presentado está roto. Hay grupos con diferentes intereses que luchan entre sí para sobrevivir. Y es que, así como se menciona en el juego, los infectados no son ni de cerca la amenaza a la cual debes prestar atención. Otros sobrevivientes son el reto principal. Y es que, mientras los enemigos enfermos pueden despistarse o hasta ignorarse, los humanos se esconden, te flanquean y cargan con armas de fuego, haciendo sus encuentros aún más asfixiantes. Joel como protagonista de este juego es perfecto. Su prólogo nos contextualiza su situación emocional y mental, al mismo tiempo que vemos el inicio del fin del mundo. Su encuentro con Ellie presenta en él el despertar de una parte que creyó muerta tras perder a su hija. Y ver ese proceso es realmente tierno. Sin embargo, los 20 años que pasaron cobran factura. Joel es un tipo frío con los demás, capaz de matar inocentes con tal de sobrevivir. Incluso deja claro en pláticas con la chica que ha hecho sufrir a quien no se lo merecía. Es un protagonista poco convencional, no es el bueno de la historia. Controlamos a un contrabandista que solo se encariñó con su carga. El proceso en el que es presentado este cambio es realmente orgánico, con Joel rechazando a Ellie constantemente hasta que poco a poco, nota la energía y admiración por el mundo del pasado de la niña. Y sin saberlo, refleja en esta nueva compañía el recuerdo de su hija. Humanizan al monstruo, además en su viaje se ve obligado a colaborar con desconocidos y reconciliarse con su hermano. Se deja claro que el Joel del pasado poco a poco está de vuelta. Pero las cicatrices de este nuevo mundo no se borran tan rápido. Como sabemos, al final del título, Ellie acepta ser parte de un experimento para extraer la cura de su cerebro. El proceso la matará. Y al saber esto, el protagonista ve un choque dentro de sí. Su yo del viejo mundo que no quiere perder a su hija otra vez y el monstruo en el que se convirtió, se unen para rescatar a Ellie y asesinar a todo el que se les ponga enfrente. Este tipo en un impulso condenó a la humanidad por un acto egoísta. Y lo extraño es que el juego te hace sentir en duda. ¿Habrías hecho lo mismo? Créeme, yo también me lo he debatido. Pero la respuesta me llegó curiosamente con Marvel's Spider-Man. Donde al final del juego, Peter se ve en la misma decisión de salvar a todos o a su tía. Y al final, elige el bien común. Joel, en este caso, decidió irse por la satisfacción personal. Así que, aunque te suene como meme, Joel nunca fue bueno. Cuando salió de Last of Us Parte 2, un comentario que vi constantemente es que Joel merecía una gran muerte. Una heroica y digna de su personaje. Y no tan bajo y sucio como lo terminó siendo. Sin embargo, jugando en retrospectiva el primer juego, puedo confirmar que, de hecho, el protagonista nunca fue, al menos en los tiempos de la pandemia, una buena persona. Y es que en realidad no te lo permiten. Es matar o morir. Joel tuvo una muerte acorde a las atrocidades que cometió. Y el mundo en el que vive, donde puedes estar tranquilo caminando y de pronto un grupo de ladrones te asesinan solo para ver qué traes en la mochila. Aunque buscó redimirse, lo hecho, hecho está. Comprendo que nos encariñamos demasiado con personajes ficticios como este, pero también hay que ser justos y ver más allá de nuestras propias emociones egoístas. Detalle que curiosamente se trató en la secuela. ¿Habrán buscado romper la cuarta pared con eso? Volviendo a la parte 1, el viaje entre estos dos no solo cambia al hombre, sino también a la chica que sufre una transformación a lo largo de la experiencia. Y es que cuando conocemos a Ellie, es una adolescente fascinada con el mundo, curiosa que gusta de ayudar a otros, pero en segundo plano, su inocencia se ve destruida. Primero, cuando tras regalarle un juguete a un niño, este se transforma en infectado y muere, y luego todo el trayecto de invierno donde la chica descubre lo cruel que pueden ser otras personas. Es realmente desalentador ver cómo la niña poco a poco va perdiendo la energía y en todo el último capítulo parece desorientada, no solo por lo que vivió, sino que sabe que morirá pronto. Y sin olvidar el final con esa enorme mentira que termina por destruir la confianza entre este dúo, del que nos hubiera encantado ver más, pero era imposible, o la chica muere, o esta odiaría a Joe por lo que hizo. No había puntos medios. Y sabiendo el tipo de mundo que es The Last of Us, no hay finales felices. Recuerdo que un día me spoileé el final de este juego porque pensé que jamás tendría una Play 3. Vaya sorpresa porque lo probé en PS4 y sabía que nada me impactaría. Vaya error. El destino era bueno, pero lo que termina por marcar la esencia de The Last of Us es todo el viaje. Conocer nuevos personajes, descubrir cómo funciona el mundo y lo cruel que puede ser un pequeño descuido. Aquí nadie está a salvo. Es por eso que la violencia planteada en este título es tan cruel y se nota tan real. Joe y Ellie no son especiales, son los protagonistas de esta historia, sí, pero no son más que dos sobrevivientes que lograron mucho por experiencia y suerte. Aún así, la narrativa de este juego se siente muy natural. Se nos plantean de a poco la existencia de grupos sobrevivientes y con el paso de la campaña conoceremos diferentes miembros que serán o enemigos potenciales o amigos en algún momento. Además, cada parte del trayecto marca a los protagonistas, aunque sea un poco. Sobre todo a Ellie, Joel ya es un hombre experimentado que vio de todos los últimos 20 años, mientras que la chica descubre el terrible mundo en el que le tocó nacer. La narrativa divide la trama en estaciones del año, como si estas fueran capítulos de una novela. Cada uno presenta un escenario distinto, personajes nuevos e incluso un diseño artístico diferente. Esto hace que el viaje se sienta más agradable, sumado a un guión con diálogos hipnóticos a cada paso, colaborando perfecto con una gran construcción de personajes como para empatizar con los protagonistas. Para reflejar el mundo tan violento, el gameplay no podía ser menos. La jugabilidad divide distintos apartados, como sigilo, combate, exploración, entre otros. El principal es el sigilo, la base de todo el título, pues acechar a los enemigos puede significar una gran diferencia contra un tiroteo directo. Y aún cuando estás expuesto, hay gran probabilidad de esconderte otra vez, flanquear y darle la vuelta al enfrentamiento. En The Last of Us, aunque tu habilidad puede hacerte parecer imparable, un principiante es invitado a esconderse y ser cuidadoso de sus movimientos, ya que los enemigos se mueven de forma errática y a veces pudiendo desaparecer para sorprenderte por la espalda. Para el remake, se ajustó la inteligencia artificial. Esto hace que el jugador tenga menos oportunidades de mantenerse en su cobertura. En el caso de los enemigos humanos, estos serán más propensos a dividirse para sorprenderte. Sin embargo, debo decir que en esencia, no note una gran mejora en comparación con el remaster de PS4. Sin olvidar mencionar la gran cantidad de ideas que pudieron implementarse, pero se quedaron como una cosa desaprovechada. Se supone que retocaron algunos niveles, lo que hacía a este un buen momento para tener el movimiento de pecho-tierra de la parte 2, o cambiar la resolución de algunas secciones requiriendo cuerdas o el paso en espacios estrechos. El estudio justificó esto diciendo que no querían cambiar la sensación de controlar a Joel como si fuera un tanque, pero no sé, no me lo creo del todo. Lo que sí se rescató fue la mecánica de las cajas fuertes, pudiendo abrirlas poniendo atención al sonido, o la mejora de las armas, la cual cuenta con las animaciones que tanto sorprendieron antes. Como extra, puedes encontrar herramientas con las cuales desbloqueas nuevas mejoras, o manuales que mientras en la parte 2 adquirías un árbol de habilidades nuevo, aquí la habilidad se agrega solo con encontrar estos escritos. Fuera de dichos detalles, que la verdad solo aquellos que jugaron el original van a notar, no hay grandes cambios a tomar en cuenta. La variedad de las armas es amplia, teniendo varios tipos de pistolas, escopetas y hasta un arco, así como dagas, botiquines y otro grupo de gadgets que puedes craftear buscando elementos en el escenario. Detalle que también me parece bien trabajado, ya que encontrar objetos para el crafteo, si bien no es difícil, se complementa con el ambiente desolado de este mundo, haciéndote sentir como que encuentras las cosas por pura casualidad. Esto habla muy bien del diseño de niveles y lo bien que está la mecánica y lo mejor que envejeció los últimos 9 años. Aunque, si tuviera que decir cuál me parece el elemento más importante de The Last of Us, me quedo sin duda con los enemigos. Los recursos escasean, en especial en dificultades altas, pero los rivales no, dejando al jugador en constantes momentos de suspenso, a veces desesperado por tener una botella para crear una distracción. Los infectados son retos agresivos e impredecibles, pudiendo sorprenderte o tú a ellos. Sin embargo, aunque sean parte de momentos que intentan emular terror, su dificultad no es tan elevada, es fácil despistarlos. Lo que puede colaborar para que te resulten temibles es el sonido, que con las capacidades de audio 3D de la PS5 te pueden dar un par de sustos que te cagan. La cosa es que, sí, como muchos saben, los humanos son a los que más miedo les debes tener, y por poético que esto resulte, es muy literal en este título, ya que además de las capacidades de su inteligencia artificial mencionadas anteriormente, estos cuentan con armas de fuego y pueden estancarte en una cobertura mientras otros intentan sorprenderte con un arma blanca. Tu única posibilidad es el modo escucha. Una suerte de modo detective, muy acorde a la popularidad de esta mecánica en aquellos años, puedes desactivarla en dificultades altas, así que no hay problema. Con esta, sabrás dónde se encuentra tu objetivo siempre y cuando este se mueva, ya que al quedarse inmóvil será totalmente imperceptible. Hablando de dificultad, el remake agrega opciones para que sea más complicado tu viaje o sencillo, depende de ti. Puedes mejorar la inteligencia artificial de Ellie o por el contrario hace que los enemigos sean más agresivos, depende de cómo te sientas más cómodo. Todo muy bonito, pero debemos hablar de la gran controversia de The Last of Us otra vez. Si bien traté de enfocarme en lo increíble que es este juego desde su versión de Play 3, Naughty Dog se volvió a envolver en otra polémica no solo por el anuncio de Part 1, sino por un precio de 70 dólares. Primero lo primero, dejemos clara una cosa, este es un gran juego desde ayer, hoy y lo será mañana, eso no lo va a cambiar nada y por mucho que me cueste aceptarlo, este en categoría sí debería entrar en remake, pues aunque yo lo encerraría más en la etiqueta del Remaster Plus, misma que utilizaron para definir las nuevas versiones de Crash en su Insane Trilogy, eso es más un pensamiento personal, de hecho para esta versión crearon todo el detalle gráfico desde cero, esos son los hechos y el resultado es simplemente espectacular, hasta notas como las cinemáticas a veces están en otro ángulo de cámara o este tipo de cosas, si hay alguien que te dice que se ve igual claramente no jugó a la original o solo está soltando hate por aburrimiento. El cambio en el apartado artístico en muchos escenarios y las expresiones faciales son realmente sorprendentes, sostenidas por las posibilidades de la PS5 como jugar en 4K a 30 frames o 60 frames en un Beion 1080, es tu elección. Sin embargo, las mejoras visuales aunque son realmente intimidantes, no termina por justificar el precio, aunque esté bonito y se vea como un juego actual, no se siente como uno. Por mucho que se hable de que se hizo de cero, esto no es del todo cierto, pues ya hay una guía que pueden seguir. Las ideas principales para el diseño de niveles y los enemigos están ahí, no es un juego nuevo, tratarlo como uno a la hora de definir su valor como producción es muy exagerado por parte de PlayStation. Lo que le podría dar valor a este juego es lo que ya era desde hace 9 años, por lo que recomiendo solo jugarlo cuando baje de precio, ya que en paquete la segunda entrega es más completa, incluso el remaster que incluye el multiplayer que aquí fue descartado. Una vez aclarado esto, pienso que un fanático sentirá bienvenidos los cambios y notará la diferencia, así como alguien que lo prueba por primera vez. Créanme, con la llegada de la serie habrá muchos de estos. Sin duda alguna, sí, es la versión definitiva, pero el precio no lo justifica bajo ninguna circunstancia. No es Resident Evil 2 que cambió por completo la experiencia, eso sí era un remake con todas las de la ley. Por eso prefiero el remaster plus, pero como les dije, eso es un pensamiento personal. Fuera de la controversia, The Last of Us parte 1 sigue como un juego increíble que todos deben probar al menos una vez en la vida. Pronto llegará a PC, por lo que más personas podrán probarlo. Sus mecánicas son adictivas y su mundo es interesante. Los videojuegos avanzaron mucho desde el lanzamiento original y da gusto ver que el paso del tiempo hace que no se le note tanto. Sus personajes e historias se quedan para muchos y habrá que ver si este logra mantener el legado. Pero como lo hemos visto, todo lo relacionado a esta serie no ha hecho más que generar controversias desde hace un tiempo y habrá que esperar a ver si la adaptación a serie de HBO mantiene esa tradición. ¿Y tú qué opinas de The Last of Us parte 1? ¿Qué opinas